Buenas tardes, vamos a dar paso a nuestra sesión del día de hoy, 3 de marzo, y vamos a seguir trabajando con algunos aspectos muy importantes de lo que son los procesos gravitacionales y en esta ocasión los vamos a combinar con lo que son las fases de la gestión de riesgos. Hemos dicho que los procesos gravitacionales son fenómenos de la dinámica externa del planeta, en los cuales hay una interacción entre la parte externa de la corteza terrestre, la atmósfera, la hidrósfera y por supuesto la biosfera, comenzando por el ser humano, por las personas que somos capaces de modificar las condiciones de susceptibilidad de las laderas a sufrir movimientos y desplazamientos de su masa. La materia que estamos trabajando incluye comprender que los riesgos son los daños y las pérdidas del futuro. Es ese futuro negativo que queremos tratar de conocer antes de que ocurra para intentar evitarlo. Para ello necesitamos comprender el peligro que es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza, la actividad humana o en este caso una combinación de las acciones y movimientos de la corteza terrestre en su conjunto con la actividad del ser humano. El peligro se expresa en un área en particular con una intensidad y se repite cada determinado tiempo. Los peligros tienen un área de afectación y dentro de esa área de afectación podemos encontrar cosas que tienen un valor para nosotros. Podemos encontrar bienes de la dimensión territorial que están pegados al territorio o de la dimensión social que no están pegados al territorio, es decir, se pueden mover. Podemos encontrar bienes tangibles e intangibles y en términos generales todos los bienes están dentro del área de afectación del peligro y tienen un valor para nosotros. Ese valor se puede expresar en términos económicos, estratégicos y afectivos. Por otro lado, todos los bienes tienen características que los pueden hacer resistentes ante el peligro o susceptibles al daño ante el peligro. Las comunidades que se ven obligadas a sobre explotar sus recursos naturales porque no tienen otros medios de vida son comunidades que tienen una condición que las obliga a ampliar su situación de peligrosidad. Entonces la característica de los medios de vida de ciertas comunidades las hace vulnerables y a su vez las lleva a incrementar las capacidades destructivas, en este caso de inestabilidad de laderas. El riesgo se puede expresar en términos matemáticos como el peligro relacionado con la exposición y la vulnerabilidad y como hemos dicho el riesgo de desastres son daños, pérdidas, costos adicionales que pueden ser derivados de la exposición de bienes vulnerables ante capacidades destructivas o peligros. Entonces aquí hemos dicho nosotros que el riesgo son daños y pérdidas del futuro y para poder asomarnos a ese futuro tenemos que tener tres elementos. El peligro que es la capacidad destructiva y que tiene un área en la que se manifiesta con cierta intensidad y los bienes que están expuestos a ese peligro, es decir, esa relación entre los bienes y el peligro determina su condición de exposición, pero además los bienes expuestos tienen un valor para nosotros. En cambio la vulnerabilidad son características de los bienes, son características que los hacen resistentes o que en su defecto los hacen susceptibles a sufrir daños. Así hemos dicho en este caso que los fenómenos geológicos son agentes perturbadores que tienen como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Pueden ocurrir dentro del planeta y afectar a la corteza o pueden ocurrir en la interacción entre la parte externa de la corteza y la atmósfera. Estos eventos que estamos nosotros estudiando, la inestabilidad de laderas, pues son fenómenos de la dinámica externa de nuestro planeta. Entonces los peligros geológicos de la dinámica externa incluyen la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos, los derrumbes, los deslizamientos, todos estos fenómenos que tienen como principal motor la fuerza de gravedad. Es decir, la gravedad genera una fuerza motora que trata de mover esas masas de suelo o de roca, como lo hemos estudiado en los días anteriores. Por lo tanto, si nosotros tenemos una masa de suelo, esta masa no se va a mover a menos que una fuerza motora lo mueva y esa fuerza motora tiene que ser superior a la fuerza resistente que lo trata de mantener en su lugar. Cuando el plano está inclinado, esa masa de suelo, por efecto de la gravedad, la fuerza de la gravedad crea una fuerza motora que trata de desestabilizarlo y de moverlo. En cambio, hay una fuerza resistente que esa fuerza resistente ocurre particularmente por la fricción en esta zona de aquí, en este contacto, esa fuerza resistente puede ser superada por la fuerza motora. Ahora, esto no es algo permanente ni estático, sino que va cambiando con el tiempo. También depende del tipo de suelo. Las arenas no están cementadas, no están pegadas, son partículas sueltas que solamente por la trabazón, por la fricción que ejercen entre ellas, se mantienen estables. Por lo tanto, bajo ciertas condiciones se pueden mover porque no están pegadas o cementadas. En cambio, hay otros suelos que son los suelos cohesivos. Un suelo cohesivo es un suelo que está pegado por el agua. Es curioso, pero el agua los pega. Hemos dicho que si tienes dos cristales y les colocas una gotita de agua y los juntas, se van a pegar. Ese es el fenómeno que mantiene a los suelos pegados. Por lo tanto, cuando le agregas agua o le quitas agua, incrementas el peso del suelo, pero también le quitas resistencia. Ese terrón de suelo que estando seco se comporta como un semisólido, como una roca, si le agregas agua se va a convertir en plastilina y se va a volver plástico como las arcillas cuando las manipulan para hacer ollas, por ejemplo. Y si le agregas más agua, se va a convertir en lodo. Por lo tanto, estos son materiales que cambian su comportamiento, su peso y su resistencia en función de la cantidad de agua que tienen, de la humedad. Por tanto, el peligro de inestabilidad de heladeras cambia a lo largo del tiempo. En temporada de sequía o de secas, de estiaje, es más estable porque hay menos agua y en temporada de lluvias cambia su comportamiento, el suelo y se vuelve más inestable. Dijimos nosotros que imaginemos en la parte de arriba, aquí, imagínense ustedes que estos son dos cristales, son dos vidrios, el vidrio 1 y el vidrio 2. En medio de estos dos vidrios nosotros colocamos una gotita de agua. Si colocamos una gotita de agua aquí y los juntamos, esta gotita de agua se va a aplanar y va a tomar esta forma que se denomina menisco capilar. Ese menisco capilar los va a hacer que se peguen. Cuando trates tú de despegarlos va a ser súper difícil. ¿Y qué ocurre cuando esos cristales que tienen un menisco capilar los metes a una cubeta con agua? Si tú los metes a una cubeta con agua, el agua va a entrar por los lados, se rompe el menisco capilar y entonces se separan, los cristalitos fácilmente los puedes separar. Este fenómeno de tensión capilar y de meniscos capilares es el que hace que los suelos arcillosos cambien su comportamiento. Eso lo hemos venido viendo desde geología física. ¿Pero qué significa eso? Veámoslo más a detalle. Esta imagen que ven al centro, ya lo hemos dicho, es la imagen de arcillas. Estas son las arcillas vistas con un microscopio electrónico y si ustedes las observan parecen hojuelas de cornflakes pero planitas, planas y al estar planas el agua se mete entre ellas, aquí en estos huequitos se mete el agua y hace que se peguen los cristalitos. Se pegan, ya lo dijimos nosotros, como dos vidrios a los cuales les colocas una gotita con agua. Cuando el agua es poca, como aquí, estos meniscos capilares hacen que el suelo se comporte como un suelo, como una roca, perdón. ¿Qué pasa cuando le agregamos más agua? Si agregamos mucho más agua en medio de los meniscos, se empiezan a saturar y se empiezan a separar todas estas estos cristales de arcilla y entonces esto que originalmente se comportaba como un sólido pasa a comportarse como un líquido, como un fluido, se convierte en lodo y este es el motivo por el cual los suelos arcillosos cambian de comportamiento mecánico, ¿no? Entonces, el agua es fundamental, ya lo dijimos, ¿no? Y el tipo de suelo. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende el hecho de que se mantenga estable o se desestabilice una ladera? A ver, por acá tengo un cuestionamiento. Exactamente la deforestación. Se me están adelantando, ahorita vamos a platicar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el suelo? Tiene condiciones naturales. Entonces, voy a marcar lo natural. ¿Qué les parece con un color como el rosita? El tipo de suelo, ese depende de la geología. La inclinación, mientras más inclinado, pues más fácil se mueve. A veces hay estratigrafías. La geología nos dejó planos, capas, estratos. Eso también es natural. ¿Qué parte no es natural? Bueno, puede ser que la lluvia sea natural y eso depende. Bueno, antes era natural, ¿no? Ya hemos dicho que con cambio climático y con isla de calor ya no es tan natural. Pero la humedad puede cambiar por cosas que haga el ser humano. También, ahora vamos a verlo en términos humanos. Si tú colocas drenajes, pues puedes hacer que cambie la humedad. El ser humano puede hacer que cambie. Si tú cortas el cerro, pues esto que antes estaba así inclinadito, pues ahora ya está vertical. Cambiaste el ángulo de inclinación. Por tanto, el ser humano puede generar efectos particularmente en el ángulo de inclinación y en la cantidad de humedad que tiene la ladera. Y, bueno, tenemos que entender hacia dónde jala la gravedad. Aquí están unas capas. La estratigrafía, decíamos nosotros, los ángulos de discontinuidad. Pues aquí es muy fácil ver hacia dónde está empujando la gravedad, ¿no? Pues hacia dónde está inclinado. La gravedad tiene una fuerza que está desestabilizando, está empujando. Hay ocasiones en las que el ángulo es muy grande, casi vertical, y ocasiones donde el ángulo, pues es sensiblemente más horizontal. ¿Cuál es más grave? Pues este de acá, ¿no? Mientras más inclinado, mayor es la fuerza motora que va a tratar de desestabilizar ese macizo rocoso o ese suelo. Entonces, siempre hay que identificar hacia dónde se mueve la fuerza motora. Es lo primero que tenemos que identificar. Hacia dónde empuja la naturaleza de la estructura geológica de ese lugar. Ahora, la pregunta, ¿por qué la deforestación incrementa el peligro? Nosotros, en este modelito, le hemos llamado a esto amplificadores. Entonces, los amplificadores son procesos que hacen que la amenaza crezca. Una amenaza natural, es decir, la naturaleza nos dejó el suelo, la inclinación, las laderas. El ser humano, cuando quita los árboles, incrementa la amenaza. ¿Por qué? Bueno, ¿qué les parece si pensamos que viene la lluvia y esta lluvia cae sobre la corteza, sobre las hojas de los árboles, sobre el follaje de los árboles? Y gran parte de las gotitas aquí se van a quedar. Y después, el calor las va a evaporar. Por lo tanto, cae menos agua. Por otro lado, el suelo, largamos aquí una línea, aquí está el suelo, aquí está el nivel del piso. Abajo, las raíces están extrayendo agua. ¿Qué hacen las raíces? Toman el agua, que está aquí en el suelo, la sacan y a través de la fotosíntesis la convierten en biomasa y otra parte se evapora, se va. Otro aspecto muy importante es que las raíces, en la parte superficial, lo que van a hacer las raíces es atrapar pedazos de suelo. Y si las raíces están por acá, pues el suelo está de algún modo atrapado. Además de que favorecen la generación de vegetación secundaria, es decir, pasto, hierbas, plantitas acá abajo que se alimentan de las hojas del árbol, pues crecen acá abajo. ¿Y qué sucede? Pues cuando llueve, si la lluvia es muy intensa, entonces la lluvia, una parte ya dijimos que se queda acá arriba, las gotitas caen con menos fuerza, por lo tanto erosionan menos el suelo. Y por otro lado, las raíces lo mantienen atrapado y el follaje secundario, pues hace que el material no se vaya de ese lugar, se mantiene ahí. ¿Por qué es importante esta erosión superficial? Por una sencillísima razón. La erosión superficial puede incrementar la generación de cárcavas. ¿Qué son las cárcavas? Bueno, ya dijimos que se atrapa el agua ahí, las raíces lo sacan, se evapora. Y las cárcavas, cuando se queda expuesto el suelo, son esta especie como de barranquitas. Aquí tenemos una gigantesca. ¿Y qué ocurre con estas barrancas? Pues que antes, si se dan cuenta, la ladera tenía más o menos esta pendiente. Por lo tanto, la fuerza motora, pues era una fuerza motora más o menos así, la podríamos decir. ¿Qué ocurre cuando se forma una cárcava? Pues que la pendiente, pues ya cambió. Observen la pendiente. Por lo tanto, la fuerza motora, que antes era más o menos pequeñita, pues ahorita es una fuerza totamotora que va a ir desestabilizando lateralmente y movilizando el suelo. Por eso, la deforestación y la formación de cárcavas afectan de manera muy significativa. ¿Qué se puede hacer? De entrada, hay que rellenar estas cárcavas. Eso sería algo muy bueno, pero no siempre se puede. Y la otra es colocar una especie de presas aquí, unas pequeñas presitas, para que lo que se erosiona, pues vaya rellenando y se vaya recuperando la cárcava. Entonces, lo que se hace en estos casos habitualmente es colocar una especie de presas muy pequeñas, que lo que van a hacer es recuperar, pues más o menos, la forma del suelo a partir del uso de la misma erosión. Otro aspecto muy importante de los árboles es que las raíces funcionan como pernos, atraviesan los estratos. Entonces, imagínense ustedes que tenemos varios estratos de suelo. Aquí está una capa y abajo, bueno, hay otro tipo de suelo y hay otra capa, no sé, imaginemos esta otra capa aquí y otra capa. ¿Y qué ocurre? Pues que las raíces están atravesando las capas y están uniendo el suelo, incluso están uniendo capas con la roca madre, con las formaciones rocosas. Entonces, estas son las razones por las cuales una amenaza que era natural, la naturaleza nos dejó la geología, las pendientes naturales, al momento en el que deforestamos, modificamos las condiciones de humedad, la cantidad de agua del suelo, la forma en la que escurre el agua, la forma en la que erosiona el agua, el anclaje que producen las raíces y, por tanto, la deforestación es el principal amplificador de las amenazas de inestabilidad de laderas. Ahora, vamos a trabajar con el tema de las fases de la gestión del riesgo. Esto ya lo habíamos visto, pero ¿qué tal que tratamos de aplicarlo a esto? Lo primero que tenemos que entender es el riesgo y, en nuestro caso, esta materia que se llama peligros, pues nos lleva a analizar particularmente el tema de los peligros, ¿no? ¿De qué depende el peligro de inestabilidad? Depende, en primer lugar, de la inclinación, del tipo de suelo, también de las condiciones climatológicas, es decir, cuánto llueve, qué tanto llueve, en qué meses llueve, cuántos meses llueve, todo eso determina la susceptibilidad, es decir, la parte natural. ¿Qué nos dejó la naturaleza? La naturaleza nos dejó acá atrás, hay una ladera, pues nos dejó una susceptibilidad y esa susceptibilidad es esencialmente natural. ¿Qué cambia en el peligro? Pues a lo largo del año cambia la cantidad de lluvia. Entonces, hay temporadas donde cae mucha lluvia y hay temporadas donde caen unas cuantas gotitas. Entonces, la cantidad de lluvia varía a lo largo del año. Por eso, las condiciones climatológicas, las condiciones geológicas, nos ayudan a determinar la susceptibilidad de un lugar. ¿Qué más lo cambia? Pues el ser humano que viene y corta y viene y deforesta, tumba los árboles para plantar cosas y al último utiliza sus mismos árboles para enterrar a sus muertos. Es terrible esta imagen, es guatemalteca, pero bueno, nos habla de esas tragedias y de cómo el ser humano puede amplificar un peligro natural, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es el peligro. Después, ¿qué es lo que está expuesto? Lo que está expuesto es aquello que está dentro del área de afectación del peligro. Utilizaré la imagen que tenemos de fondo. Déjenme le modifico un segundo. Utilizaré la imagen de fondo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que este peligro en particular, que es un flujo, pues tenía un área de afectación. Este es el área de afectación de este flujo en particular. ¿Cuáles son los bienes expuestos? Hay bienes, hemos dicho, de la dimensión territorial, es decir, están pegados al territorio. Las casas, los cultivos están pegados al territorio y hay bienes que no están pegados al territorio. Todo aquello que no está pegado al territorio son las personas, los animales, los vehículos, el homenaje de casa, todo lo que no está pegado al territorio son los bienes de la dimensión social. Entonces, tenemos bienes pegados al territorio y bienes no pegados al territorio. Tenemos que comprender qué es lo que hay ahí y qué relación hay entre este asentamiento y la alteración de las condiciones de susceptibilidad de la ladera. ¿Qué cambio produce este asentamiento? Pues ya dijimos que la deforestación modifica la humedad del suelo, las condiciones de humedad y las condiciones de erosión del suelo. Por tanto, la existencia de este bien expuesto a su vez también podría estar amplificando las condiciones de susceptibilidad de la ladera al peligro. Es decir, hay una susceptibilidad al peligro y esa parte es la natural, ¿no? Que de todas maneras podría manifestarse con o sin la actividad del ser humano, la naturaleza tarde o temprano va a mover esos macizos, ¿no? Y la vulnerabilidad pues tiene que ver con las características de las personas y de las cosas que las hacen susceptibles al daño. A ver, déjenme ver. Ok. Estoy conectado, estoy avanzando. Bueno, entonces, bueno, adicionalmente podemos hablar que en las fases de gestión del riesgo hay una fase que es la prospectiva. La fase prospectiva tiene que ver con que no se genere nuevo riesgo. Y en el caso del peligro, pensemos en el peligro, ¿qué podemos hacer para no generar nuevos peligros? Lo primero que yo pensaría es planear el desarrollo. Planear el desarrollo significa no tener asentamientos humanos en sitios expuestos. Entonces, la planeación del desarrollo implica saber de qué va a vivir esta gente, ¿no? Si vives en una ladera inestable que tiene una susceptibilidad al daño y esta ladera, susceptible al peligro, susceptible a la inestabilidad, está llena de arbolitos y tú decides que tu comunidad va a tener como fuente de ingresos la producción de muebles de madera. Si sobreexplotas esto, vas a modificar las condiciones de humedad del suelo y tarde o temprano las condiciones de erosión del suelo y tarde o temprano te puede pasar lo que a huiz y huiz y araña, ¿no? El ordenamiento del territorio también es algo muy importante. Puedes tú definir en dónde te puedes asentar y en dónde no. Por ejemplo, pensemos nuevamente en la imagen de fondo. Aquí, tener un asentamiento en este lugar podría ser más peligroso que tenerlo acá. ¿Por qué? Porque ahí estás al pie del volcán donde puede haber flujos e inestabilidad, ¿no? Entonces, el peligro se manifiesta en un cierto lugar y el ordenamiento territorial nos ayuda a definir dónde sí y dónde no. Reglamentos de construcción. Aquí hay algo bien interesante. No hay casa que resista, no hay casa que resista la inestabilidad de laderas, ¿no? Si el flujo ya se dio, pues ya no hay forma de resistirlo. Por lo tanto, ¿qué tan vulnerable físicamente eres? Pues vas a ser vulnerable en la medida en la que no haya instrumentos de contención. Si tú decides cortar esta ladera, ¿qué hiciste al cortarla? Modificaste el ángulo de inclinación y, por lo tanto, creaste una fuerza motora más grande y más fuerte. ¿Qué tienes que hacer para evitar que esto se convierta en un desastre? Colocar un muro, colocar una estructura, un ancla, colocar todo lo que haga falta para que esto resista la fuerza que acabas de crear. Si tú creaste y desestabilizaste la ladera y creaste una nueva fuerza, tienes que hacer algo para que esa fuerza no sobrepase y permita que se mueva la ladera. Entonces, los reglamentos de construcción pueden ayudar a establecer las características de las estructuras geotécnicas de contención de las laderas. Si vivimos en un lugar donde hay lomas, donde hay pendientes y sabemos que la gente va a modificar los terrenos para poder vivir, porque a nadie le gusta una casa chueca, no vas a construir tu casa así, ¿no? La vas a construir derechita y para construir la derechita seguramente tendrás que hacer un corte en la ladera. Los reglamentos de construcción en estos sitios deberían tener estrictas medidas para poder definir cómo volver a estabilizar la ladera que tú ya desestabilizaste con tus acciones, ¿no? En términos generales, las políticas de vivienda, la política ambiental, cómo preservamos el capital natural de modo tal que este deterioro de nuestro capital ambiental no aumente el peligro socio-natural. Justamente por eso, siendo este un peligro socio-natural, elegí que teníamos que revisar estos aspectos de la gestión del riesgo de desastre. Ahora bien, ¿qué pasa si no logramos planear el desarrollo y ya generamos riesgos? Entonces ya existe un riesgo latente, es decir, ya hay peligro, ya hay bienes expuestos y ya hay condiciones de vulnerabilidad. Podemos hacer varias cosas, ¿no? Una de ellas es reubicar. Si nosotros conocemos el peligro y sabemos en dónde podría ocurrir el deslizamiento, el flujo y que no hay condiciones de estabilidad porque la susceptibilidad es muy grande, naturalmente es muy grande y además pues ya nos metimos a las patas de los caballos y ya causamos un cambio en las fuerzas de ese sitio, evidentemente habrá que pensar en que es un peligro, un peligro no mitigable. No podemos mitigar ese peligro, no podemos reducir ese peligro. En cambio, hay situaciones donde el peligro, con un buen estudio de susceptibilidad de la ladera, con un buen estudio de qué tanto la hemos alterado, se pueden hacer acciones de restauración, de recuperación del macizo rocoso. Hay quienes le llaman traumaterapia de macizos rocosos, es decir, ya le hicimos un trauma al macizo, ahora tenemos que hacer una terapia para regresar ese macizo a su condición original. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El alertamiento también es un mecanismo muy importante, si somos capaces de identificar la cantidad de lluvia que cae y la cantidad de lluvia que se pronostica y ha caído en los últimos días, podemos calcular también cuánta humedad hay en esas laderas y si son sumamente sensibles, podemos alertar y sacar a la gente de ahí. Con más detalle podríamos colocar medidores de humedad dentro del suelo, sensores que nos permitan medir la humedad, también podemos meter ahí equipos que nos permitan ver si se está moviendo la ladera y por supuesto estar revisando si aparecen grietas, si aparecen grietas en la ladera, esas grietas pueden estar asociadas a deslizamiento o pueden estar asociadas, por lo tanto, o a un flujo. Por lo tanto, el alertamiento es sumamente importante. La transferencia de riesgos pues implica ser seguros. Yo veo muy difícil que una empresa normal te quiera asegurar en una situación tan delicada como esta, ¿no? Yo veo de verdad muy complicado que alguien quiera darte un seguro ahí. Pero bueno, veamos qué más sigue en las fases de la gestión integral del riesgo. Perdón, es que estaba aquí tratando de acomodar esto ya. Bien, ahora vamos a lo que sigue. Hay otra gestión reactiva. La gestión reactiva es cuando el riesgo ya no es una construcción intelectual, es decir, ya no es una idea, sino que el riesgo se convirtió en daños y pérdidas. El riesgo se ha materializado. Por lo tanto, tenemos que responder, tenemos que atender la emergencia. Es muy interesante cómo en la atención de la emergencia solemos olvidarnos del peligro. Recuerden ustedes lo que pasó en el Chiquihuite, en el cerro del Chiquihuite, donde viene un derrumbe de roca y de repente tienes cientos de bomberos y cientos de personas metidas en un sitio donde tú no sabes si atrás todavía está desestabilizada mucha roca y va a caer más roca. Por lo tanto, en la atención de las emergencias tenemos que evaluar, sobre todo en las emergencias que tienen que ver con flujos, con inestabilidad de laderas, qué tanto se ha movido y qué tanto podría moverse. Y bueno, en el auxilio, la crisis y la continuidad de operaciones seguramente podríamos encontrar aspectos del peligro, sobre todo la continuidad de operaciones, pues implica que el riesgo es la operación, ¿no? El riesgo a la operación de una carretera, todo eso lo tenemos que conocer desde antes. Si tú conoces tu riesgo, si previamente lo analizaste, si tú sabes este riesgo, ya lo conoces, por lo tanto sabes ante qué escenarios te podrías encontrar y creas estrategias previamente de continuidad de tu operación. Por ejemplo, Acapulco en el año 2013 vinieron Ingrid y Manuel y Acapulco quedó aislado justamente por varios deslizamientos, uno de ellos a la entrada de un túnel. Y entonces se sabía que esa carretera tiene mucha inestabilidad de laderas, lo que no había era un plan de continuidad de todo el puerto de Acapulco porque además esto ocurrió justo cuando tenías mucha exposición. Es decir, en vacaciones estaba lleno de turistas Acapulco, de personas que no viven ahí, que no están acostumbrados ni al calor ni a esas condiciones y se quedan varados, atrapados, porque se pierde la continuidad del flujo de vehículos en una autopista. Por lo tanto, podemos revisar cada uno de los componentes de las diferentes fases y a partir de ello ver cómo se puede aplicar, ¿no? La recuperación pues implicó, por ejemplo, acciones de emergencia, limpiar carreteras, pero limpiar la carretera no significa que ya ahí se acabó el problema. Es decir, les voy a dibujar aquí algo a ver qué opinan ustedes. Por eso, este es un tema muy importante. Tú tienes una ladera y de esta ladera se desliza una parte, ¿no? Hay un que el ángulo, este de aquí, pasó de estar así, inclinadito, a estar casi vertical. ¿Qué significa eso? Pues que se formó otro talud que podría provocar un segundo movimiento acá, hasta que esto recupere una condición más estable. Por lo tanto, mientras no se haya estabilizado todo el material, te podría caer un segundo trancaso ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú ya limpiaste, ya está bien bonita la cartera y abres a la circulación, empiezan a pasar los vehículos ya bien contentos, todos los turistas que vienen de regreso, los chilangos vienen de regreso y tú lo que hiciste fue limpiar cuando en realidad aquí arriba había un mogote todavía listo con una fuerza motora muy grande, activa, que puede provocarte otro evento. Por tanto, los procesos de recuperación, particularmente cuando ha habido inestabilidad de laderas, requieren, entre otras cosas, que se consideren riesgos residuales que están ahí pendientes y listos para caer. Ahora, ¿qué pasa en la reconstrucción? En la reconstrucción podemos hacer varias cosas. La reconstrucción puede incluir reubicación, la reconstrucción puede incluir mitigación, es decir, estabilizar las laderas. Y para que esto se determine, si vamos a reconstruir en el mismo lugar y vamos a mitigar el riesgo residual o vamos a reubicar, tendremos que tener estudios que justifiquen cualquiera de estas decisiones. Si tú vas a reconstruir es porque sabes que el riesgo se ha disminuido o lo has estabilizado, lo has mitigado. Y si vas a reubicar es porque sabes que no es mitigable ese peligro y por lo tanto conviene sacar a la gente de ese sitio. Entonces, por donde le busquemos se requiere comprender el riesgo y el peligro particularmente de inestabilidad de laderas, que es el caso que nos ocupa. Ahora, no es fácil comunicar estas cosas porque nosotros llevamos mucho tiempo tratando de entender cómo se comportan los suelos y la fuerza motora y la inclinación y la humedad y todo lo que estamos platicando ahorita y la deforestación. Tenemos que construir instrumentos que nos permitan pasar de este lenguaje técnico científico encriptado de gestores de riesgo, alumnos de la UACM, al mundo de los mortales, ¿no? Y para brincar al mundo de los mortales de modo que ocurran las acciones de tu política, tienes que pasar inequívocamente por la comunicación de riesgos, ¿no? Donde tú puedas generar sentidos comunes a la prevención porque puede ser que la gente no lo entienda y tampoco les vas a dar clases de geología física durante un año hasta que lo entiendan. A veces necesitas que se tomen decisiones más rápidas y ahí conviene construir estrategias que te permitan comunicar de manera efectiva a pesar de que no hablemos siempre el mismo lenguaje. Todo esto para que ocurra también requiere condiciones, un marco que permita que las cosas estén operando. Tiene que haber factibilidad técnica científica, es decir, conocer el problema y que la solución sea técnicamente viable. Tiene que haber factibilidad política, es decir, los políticos tienen que darse cuenta de que está el peligro, la exposición, la vulnerabilidad y hay que tomar decisiones. Factibilidad económica, si no tienes dinero pues va a ser muy difícil que logres hacer cualquiera de estas cosas, por lo tanto tiene que haber instrumentos financieros. Factibilidad cultural, que en ocasiones puede ser contraproducente la versión, perdón, no contraproducente, puede ser contradictoria la versión técnico-científica con la versión del mundo de la gente que habita en ese lugar. El Popocatépetl no es un fenómeno de la dinámica interna del planeta. Para mucha gente el Popocatépetl es una deidad, es como un padre que los cuida, los protege y los alimenta. Entonces, a veces vamos a tener que ver qué hacer para modificar e incrementar la factibilidad cultural. La factibilidad social, las relaciones de poder, quién vive, quién se beneficia, quién obtiene los mayores beneficios, quién tiene el poder en esas comunidades para que se tomen las decisiones. Porque en determinado momento, si las relaciones de poder no son equitativas, puede suceder que las decisiones de gestión de riesgo afecten al dueño del poder y por tanto tendrán que generarse condiciones. La factibilidad jurídica, qué marco jurídico protege estas acciones y ayuda que ocurran. Y la factibilidad administrativa. Muchas veces quien va a llevar estas acciones es el de gestión de riesgos de un municipio rural, en la sierra de Chihuahua, en la Tagraumara o en la sierra de Zongolica. Y resulta que el cuate no tiene ni siquiera un escritorio, ¿no? Y no sabe leer ni escribir. Por tanto, a veces la factibilidad administrativa puede ser el problema. Así las cosas, tenemos que entender lo que significa racionalizar la decisión en la gestión de riesgos. Nosotros tenemos un problema público que puede ser el riesgo no materializado o el desastre donde ya hay daños y pérdidas y tenemos que construir políticas públicas. Para eso, tenemos que entender las causas del riesgo, exposición, vulnerabilidad o peligro. Y esto, pues, tienen que ser evidencias y argumentos derivados de conocimiento del peligro, exposición, vulnerabilidad, de atlas de riesgos, de evaluación de desastres previos, es decir, la experiencia que hay con respecto a otros desastres. Estudios de ciencias básicas, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, etnografía, antropología, comunicación y estudios también de ingenierías. Entonces, esto es un tema complejo que requiere que participen personas que sí le saben y nuestro trabajo va a ser juntar a las personas apropiadas y suficientes. Una vez que revisaste las causas, pues, tienes que actuar sobre esas causas. Y aquí, bueno, el principio de Pareto puede ser muy útil, porque en ocasiones el 80% del riesgo radica en el 20% de las causas. Por lo tanto, hay que ver cuáles son las causas prioritarias, las que más peso tienen sobre la generación del riesgo. Después, una vez que elegiste las causas que hay que atender, buscamos opciones. Opción A, opción B, opción C. ¿Cuál de todas estas opciones puede brincar y convertirse en parte de nuestra política? Para ello, tenemos que revisar las factibilidades. Ya lo habíamos revisado. ¿Qué factibilidad técnica, económica, política, social, cultural, legal, ambiental y administrativa tiene esa opción? A veces no vamos a escoger la mejor técnicamente, pero sí la mejor social y políticamente o culturalmente. En cualquiera de los casos, bueno, tendríamos que justificar y establecer acciones, porque aquí hay algo muy curioso, las políticas no todas son acciones para atacar directamente las causas. A veces nuestras políticas, ay Dios, aquí hice una raya que no debía, en ocasiones nuestras políticas van a ser para incrementar la factibilidad. Es decir, no voy a hacer acciones directas para resolver el problema, sino que primero voy a tener que construir el contexto para después poder resolver el problema. Entonces, las políticas pueden incluir acciones de factibilidad, ¿no? Un aspecto importante es que una política de gestión de riesgos, en esencia, debería tener acciones prospectivas, correctivas, reactivas, restaurativas. Y por lo tanto, si nosotros decimos que es una política pública de gestión de riesgos, es un conjunto de acciones, una colección de acciones factibles, coherentes entre ellas, que buscan reducir las causas que provocan el riesgo o el desastre, ¿no? Entonces, eso sería la forma en la que podemos analizar y vamos a ver en términos generales cómo podríamos hacer restitutiva, la gestión restitutiva también está ahí. Tenemos que comprender el problema, tenemos que diseñar la solución, aplicar la medicina y evaluar si está funcionando o no. Esto es el enfoque racional para tomar decisiones y construir políticas públicas, ¿no? Ahora, regresamos a la parte muy técnica de lo que veníamos viendo. Hay este tipo de gráficos, me gustan un poco, aunque este, pues no son los únicos, donde nos dicen el movimiento, si es rápido o es lento. Si es muy rápido, tendríamos que preguntarnos cuánta humedad tiene. Y entonces aquí nos dice, hay mucha humedad, hay poca humedad, ¿no? Entonces, aquí podemos tener rocas rodando, derrubios, deslizamientos, si dan cuenta, estos son los deslizamientos que tienen una superficie de falla y acá ya vienen los flujos, ¿no? Pero también pueden ocurrir lentamente y vimos nosotros el creep o la reptación, que son movimientos lentos, lentos. Vamos a repasarlos súper rápido. Entonces, estos esquemas de Vallejo, pues nos ayudan a entender que el movimiento va a depender de la cantidad de humedad, del agua que tiene, del tipo de suelo y pueden ocurrir rápidos o lentos, ¿no? Los peores, ya dijimos, son los rápidos, ¿no? Los flujos son los más, los más matones de todos, ¿no? Entonces, ¿qué son los deslizamientos? Dijimos que un deslizamiento puede ser rotacional, es decir, en forma de cucharita. Aquí vemos que está así como cucharita. ¿Por qué? Porque la superficie de falla es semicircular. A esto le llamamos deslizamientos rotacionales. ¿Por qué deslizamiento? Porque se mueve una masa de suelo sobre una superficie de deslizamiento. Esta masa de aquí se está moviendo sobre esta superficie de deslizamiento. Estos son los curvitos, ¿no? Hay otros que son planos. Entonces, la superficie, hay Dios, la superficie de deslizamiento es plana, no tiene curvita, y entonces a estos le llamamos deslizamientos traslacionales. Pueden ocurrir en rocas y pueden ocurrir también en suelos. Habitualmente ocurren más en rocas. Ahora, cuando la humedad es mucha, esto se vuelve un batido. El suelo deja de comportarse como sólido o como un plástico, se convierte en un líquido, y esto se parece a los chocolates de lengua de gato. Cuando veas así flujos, este, movimientos en forma de lengua de gato, estás hablando de flujos. Entonces, pueden ser suelos, pueden ser algo intermedio como los de rubios, o de plano pueden ser flujos de roca, ¿no? Entonces, estos son así como ciertas categorías que nosotros hemos venido estudiando y que dependen de la roca, del suelo. Están los desprendimientos. Puede ser que una roca solita, y esto puede ocurrir en seco o puede ocurrir con humedad, ¿no? Después están los vuelcos, particularmente en estructuras columnares, es decir, estas columnas, pues de repente gira una columna o se van inclinando las columnas como lo vemos aquí, o pueden estar muy verticales. Esto ocurre en Ciudad de México, el tepetate tiene forma columnar, y a veces caen estos bloques completos, ¿no? Entonces, esto es lo que le llaman vuelcos, que están también dentro de los caídos, podríamos llamarlos, ¿no? Están también los grandes movimientos de roca, los derrumbes, avalanchas, que pueden ser en rocas son de rubios, y lo que ocurrió, por ejemplo, en Chiquihuite, podríamos catalogarlo en esta categoría, ¿no? Y luego vienen los deslizamientos laterales, son sensiblemente horizontales sobre superficies de falla muy horizontales, ¿no? Como verán, hay diferentes categorías, hay personas que les llaman de diferente manera. Entonces, aquí tenemos derrumbes y caídos. El caído es cuando cae un bloque, ¿no? Este, o varios. Aquí cayeron unos cuantos bloques, esto es un caído, ¿no? Este bloque se desprende y es un caído. Pero también puede ocurrir que toda esta zona completa se desestabilizó y cae, y esto lo llamamos derrumbe. Acá abajo, esta zona que está llena de rocas, le llamamos canchal. Recordarán ustedes, los canchales, si tú llegas a un sitio y está lleno de canchal, pues voltea para arriba y vas a ver que se está cayendo la ladera, ¿no? Lo mismo este otro canchal subterráneo, está súper interesante. En estas estructuras también las vimos, no voy a repetirlas, porque ya las vimos alguna vez, que tienen que ver con basaltos. Son basaltos columnares muy frecuentes en nuestro país y particularmente en el eje neovolcánico. Están formados por factores de tipo volcánico, ¿no? Los deslizamientos rotacionales, hemos revisado que los deslizamientos rotacionales se caracterizan por tener un escalón. Antes de formarse el escalón, a veces primero se forma esta grieta, grieta de tensión, le llaman en forma semicircular. Entonces, si ustedes van a una ladera y encuentran una grieta así como redondita, pues habría que pensar que tal vez hay una superficie de falla abajo, ya circular, dispuesta a moverse. Cuando se mueve, ¿qué ocurre? Pues que la partícula que está aquí se mueve junto con la de acá y esta otra de aquí se mueve con la de acá y forman movimientos más o menos parejos, ¿no? Se mueven como soldaditos formados. Forman escalones, hay escarpas secundarias. Después hay una masa completa que es la que se movió y también ocurre una cosa que yo le llamo las pompas del lugar, ¿no? Vas a tener tú aquí un sinclinal, es decir, una forma de U y luego un anticlinal, una forma de A. Y estas formaciones son muy importantes porque el agua por aquí se puede meter, es decir, se puede acumular el agua en esta zona y en esta zona por acá por las grietas, por los escarpas se mete el agua, se puede saturar acá abajo y entonces esto que originalmente era un deslizamiento se llena a tal manera de agua que todo el material puede fluir y se convierte en un flujo, ¿no? Entonces pueden irse cambiando, un deslizamiento tarde o temprano bajo ciertas circunstancias podría derivar en un flujo, ¿no? Y acá vemos, bueno, un caso donde es casi evidente que este corte en la carretera no fue estabilizado correctamente y se movió toda esta masa, ¿no? En una falla de tipo rotacional, ahí se ve circular, pero es evidente que fue la carretera la que provocó la inestabilidad y que pues no se hizo nada para corregir ese trauma que se le hizo el macizo rocoso, ¿no? Vamos a ver aquí este videíto japonés, cómo si aumentas el agua la superficie de deslizamiento se lubrica y entonces se mueve, va de nuevo, ahí va de nuevo, tú le agregas agua al suelo, se mete el agua, vean cómo está subiendo acá, le daré una pausa, bueno, me regreso tantito, le agregas el agua, quiero que noten el detalle, aquí está subiendo el agua, aumenta la presión del agua hasta que esa cantidad de agua va a hacer que la superficie, la superficie circular previamente existente, está aquí, esta superficie, se lubrica, se aumenta la presión y entonces viene el movimiento, ¿no? Un movimiento incluso más intenso del que originalmente había, a ver, ahí va. Ok, vamos al siguiente video, ¿qué pasa si le colocas un tubito? Si colocas unos tubitos por aquí para que el agua no se acumule, ¿han visto ustedes esos tubos que tienen los taludes? Le llaman lloraderos, tienen su razón de ser, es para sacar el agua, entonces ¿qué pasa si le agregas un tubito? Vean cómo ya está saliendo el agua por el tubito, por el popote, en esta zona de aquí, entonces sí se movió un poco porque aumentó la presión, vean aquí, pero se contuvo el movimiento. Entonces una acción que se puede hacer antes o después, si vas a construir una carretera, tienes que colocar un drenaje, subdrenaje, si lo vas a hacer después, ya se desestabilizó el lugar, tienes que identificar qué es lo que está ocurriendo y le puedes meter un subdrenaje antes o después. Esto es técnicamente lo que se puede hacer para mejorar la estabilidad reduciendo la cantidad de humedad del suelo. Ya dijimos que la humedad es un factor muy importante. Ahora, ¿qué pasa si le pones un contrapeso? Veamos qué pasa. Están agregando el agua, sube el agua, sube el agua, sube el agua, pero ahí hay un peso que genera una fuerza resistente mayor a la que se produce por la inestabilidad del suelo. Entonces, a ver, pongamos pausa un segundito y voy a recordarles que aquí hay una fuerza motora que trata de desestabilizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo al colocar esas tuercas? Colocar una fuerza resistente y esta fuerza resistente habitualmente no tiene forma de tuerca, sino que tiene forma de muro. Colocas acá un muro, que este muro sea capaz de resistir esa fuerza y vuelves a equilibrar la fuerza motora y la fuerza resistente, ¿no? Va de nuevo de volada para que lo tengamos presente. Entonces, ahí vemos cómo pues le está subiendo el agua, aquí está el agua subiendo, el agua escurre, se mueve un poco porque sí hay un cambio en la presión, pero el movimiento es muy pequeño. Ahora, pues cómo se resuelve esto? Puedes colocar muros, muros de concreto, muros de piedra, muros de gavión. ¿Qué llevan estos muros? También hay que tener mucho cuidado porque recuerden el agua, el agua es nuestro problema principal. Entonces, por aquí el agua dentro del suelo va a estar fluyendo. ¿Qué pasa si se encuentra una membrana impermeable? Pues que entonces el agua se va a empezar a acumular aquí, se te va a empezar a acumular agua y tarde o temprano la fuerza motora va a ser mayor que la fuerza resistente. Por lo tanto, ¿qué se hace aquí? Pues colocas un drenaje, colocas aquí arenita, grava y puedes colocar por acá un tubo que salga de este lado. También colocas acá arriba una especie de canaletas para que el agua no se meta, para que el agua superficial no entre por aquí, sino que escurra y lo bajas por una especie de resbaladillas. Entonces, puedes sacar el agua y llevártela. Acá hay otra resbaladilla, pues que va a dar a un drenaje, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las obras de drenaje superficial y subdrenaje, es decir, el drenaje que colocas dentro del suelo. Habitualmente, si esto lo hiciste bien, pues vas a tener aquí tubos que llegan al suelo y que acá se van a ver por fuera como tubitos. Estos tubitos lloraderos, les llaman también, sirven para sacar el agua, para evitar que se acumule agua y que se generen fuerzas motoras suficientemente grandes para desestabilizar el sitio. Veamos este otro ejemplo. Le echan el agua y vean la pluma o el lápiz, como qué función está teniendo ahí. Decíamos que los árboles y las raíces de los árboles son importantes porque a veces lo que hacen es cruzar de aquí a acá y entonces la resistencia aquí, aunque no lo veamos, esta resistencia está generando una fuerza resistente aquí que se opone a la fuerza motora que trata de mover el suelo. A esto le llamamos anclas. Entonces, tú puedes colocar anclas por debajo que crucen prácticamente la masa inestable y llevarla hasta una zona más estable, ¿no? Entonces, ahí vemos que le echan agüita y la noticia es que no pasa nada, ¿no? Es decir, funcionó, ¿no? Ahí vemos que está avanzando el video y no pasó nada a pesar de que subió el agua porque esto tenía una solución tipo ancla. Aquí vemos, bueno, también pueden ser de gavión. ¿Qué están haciendo estos muros creando una fuerza resistente? El peso, esto les llaman muros de gravedad, es decir, el peso está haciendo que se genere una fuerza resistente acá y por lo tanto para el agua, para que el agua no se acumule, viene la gotita. Esto es arena, habitualmente es un relleno de arena. Baja la gotita, aquí hay un tubo, aquí no sé si lo vieron ya y por aquí en algún lugar sacamos el agua, ¿no? Aquí también está esta obra para evitar que el agua entre y acá también puedes colocar una arriba para no sobrepasar la capacidad de tu dren subterráneo. Es más fácil que este dren, si se te tapa, tengas problemas, a que acá arriba colocar una cuneta, así se les llama, estas cunetitas para atrapar el agua y llevártela sin que se meta al suelo. Por lo tanto, ya estarán viendo ustedes que gran parte de las políticas de gestión de riesgos de las laderas están asociadas esencialmente a contener las fuerzas motoras, pero también a atrapar el agua. Y aquí vemos otro ejemplo. Va de nuevo, entonces tenemos el agua, viene el agua aquí y aquí tengo un filtro. El material del filtro hace que el agua baje por aquí. Acá abajo tengo una plantillita y el agua la puedo sacar por un tubo. Bueno, acá está el tubo, el tubo lo pusieron acá. Puede ser que este tubo venga y lo saco por algún lado para que no se guarde el agua. La otra es que estos muros funcionan al revés. Es muy curioso, hay gente muy creativa en todo esto. El muro es una L y el peso de aquí, este peso es el que le da resistencia. Entonces funcionan por gravedad. Mientras más peso decae aquí, más resistentes. Vemos el canal, la canaleta superficial y la canaleta aquí al frente. Y aquí están los lloraderos. Estos lloraderos lo que hacen es, aquí hay un filtro, aquí también tenemos un filtro, si se dan cuenta, todo esto es arenita. Entonces, si por algún motivo el agua se llega a meter, llega el filtro y llora por aquí. Los tubitos están aquí atravesados para que lloren y no se acumule el agua. Por lo tanto, tienen como dos factores, crear una fuerza resistente y drenar el muro. Veamos este otro caso. Es un ancla, nuevamente atraviesa hasta el otro lado, sube el agua, aumenta el agua, aumenta el agua y la masa no se mueve porque tiene un ancla que une la masa inestable, la une a una masa mucho más estable y esto podría ser un árbol. Imagínense que eso en vez de ser un palo, es un árbol. Eso también determina la importancia de la forestación. Aquí vemos este tipo de muros. Realmente tienen solamente la función como si fuera una rondana. Imagínense ustedes que esto es una tuerca y aquí hay una rondanota. ¿Esta rondana para qué es? Pues para que el ancla se mantenga. Estos les llaman anclas de punta. Esto que tiene aquí se rellena con concreto, entonces se perfora, metes el ancla y luego en la punta le rellenas concreto y ese concreto hace que se detenga. Es el ancla que se pone para que esto funcione de mejor manera. ¿Por qué lo ponen así? Observen ustedes la estratigrafía. La fuerza motora está inclinada hacia acá. Por lo tanto, es necesario unir todos estos bloques. Si tú los unes, ya no tienen forma de deslizarse. Y para eso utilizas las anclas y este muro frontal en realidad tiene una forma de, tiene la función de unir todas las anclas. Esto sirve para que todas las anclas queden bien agarradas una contra la otra y trabajen todas en equipo. Si por algún motivo alguna falla, pues todas las demás le ayudan, ¿no? La que termina primero le ayuda a su compañero y le facilita. Vemos el drenaje, drenaje arriba, drenaje abajo y la obra de contención. Aquí vemos este muro. El muro, entre otras cosas, pues vemos que tiene anclas. No se ven lloraderos, pero eso no quiere decir que no los tengan. Posiblemente atrás vienen los tubos y en algún lugar salen por abajo. Aquí se ve que algo sale al parecer. Entonces, es probable que por aquí salgan tubos de el drenaje que está en la parte trasera. Y lo que estamos observando aquí esencialmente son anclas, ¿no? Entonces, estas anclas seguramente atraviesan y unen todo lo que está en la parte trasera. ¿Esto cuándo se hace? Pues se puede hacer cuando vas a construir, ya hiciste la cartera o ya se desestabilizó la ladera y entonces puedes tener este tipo de soluciones en la parte prospectiva, correctiva, reactiva o restaurativa, ¿no? Lo ideal es evitar los sitios inestables, ¿no? Darle la vuelta por donde no hay sitios inestables, pero a veces no te queda de otra, ¿no? Aquí vemos algo muy curioso, este, porque hay un deslizamiento y acá vemos la carretera, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me parece peligrosísimo por varias razones. La primera de ellas, acuérdense que aquí hay una superficie de falla y acá hay masas que se están moviendo. Y si nosotros observamos ese pequeño túnel, no me queda muy claro que el túnel lo hayan construido o no lo sé, digo, a lo mejor estoy criticando además que esta sea la superficie de falla. Entonces, colocaron esto, esta parte es la maciza, es decir, que el túnel esté, me voy acá arriba, el túnel está acá por debajo de la masa que se está moviendo, en cuyo caso, este, se vería muy feo de repente cómo volaría eso, ¿no? Entonces, estas son fallas, deslizamientos traslacionales sobre fallas de deslizamiento horizontal. Veamos este otro ejemplo, japonés también. Van inclinando, poco a poco van subiendo la ladera. Ahí tienes un material suelto, friccionante. Y este, me puse muy lento, pero bueno, ahí lo van levantando. Al levantar lo que ocurre, empieza a aparecer una fuerza motora por gravedad. Ahí le ponen una casita. Es lo que ocurre cuando levantas, incrementas la pendiente. Ahorita vamos a ver el ejemplo mejor, ¿no? La levantas, ¿y qué pasa? Aumentó la pendiente y se movió, ¿no? La fuerza de gravedad hizo su efecto. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo? Hacemos lo mismo. No levantamos. Perdón que le haya puesto un silencio, porque ahí está. Lo vas levantando y el material falla, ¿no? Le quité el sonido, ¿por qué? Porque los japoneses estos hablan con faltas de ortografía y no lo íbamos a entender. Bueno, ahora, ¿qué pasa si le agregamos estas tiritas? Son tiritas de cinta de siva. Es exactamente la misma estructura, las mismas condiciones, pero pusimos tiritas que unen las piezas. Entonces, ya se podrán ustedes imaginar lo que va a ocurrir con estas tiras. Las vas pegando. Y el simple hecho de que se unan bloques, imagínense que estos son anclas o que estas son las raíces de los árboles. Cualquiera de las dos, ¿no? Hacen que se unan los bloques. Y aquí viene el momento cuchicuchi, chingüengüenchón, y lo que ocurre es que mago, magazo, la ladera queda estable. Entonces, eso pueden ser raíces de árboles o, por otro lado, en un trabajo de estabilización, podemos utilizar las anclas. ¿Cuándo? Prospectivo, correctivo, reactivo. Lo podemos aplicar en diferentes momentos, ¿no? Vamos a avanzar. Este, bueno, ya lo habíamos visto también. Como hay una imagen de Google Earth arriba a la derecha. y recordemos la forma. Observen las formas. Tú puedes detectar una ladera que se ha desestabilizado antes. Ahí está este tramo. Luego, aquí está la masa que se movió. Aquí está la U, las pompis. Acuérdense, una U y una A, ¿no? Se le forma como una espaldita y luego unas pompis a la ladera. Esta es la zona que le llamamos de compresión. Pero esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí hay una masa. Aquí hay un escarpe. Acá se ve mejor. Aquí hay una masa. Aquí hay un escarpe. Y aquí hay unas pompis. Yo sé que eso no se les va a olvidar. Lo van a utilizar mejor para recordarlo. Entonces, ¿qué ocurre si tú llegas a una ladera y estás viéndolo en Google Earth y ves la imagen que tienes arriba a la derecha, ¿no? Y abajo hay una carretera también. Puede ser que la carretera desestabilizó o que esto ya existía antes de la carretera. Entonces, bueno. Vamos a ver. El ejemplo también es muy fácil de hacer. Una tabla, arenita. La van levantando. Y vemos la falla. Cómo se mueve la masa. Se forma un escalón arriba. Y abajo se forma el montículo. Aquí lo tenemos clarísimo, ¿no? Aquí está el montículo este. Una U, una A. La zona de compresión. La masa que se deslizó. Acá abajo está la superficie de falla. Y acá está un escalón. También hay escalones laterales. O sea, todo esto es un escalón lateral. Entonces, es más o menos fácil de identificarse los elementos cuando ya los has venido estudiando, ¿no? Hay un sinclinal. Así le llamamos nosotros. Sinclinales y anticlinales. Zona de compresión. La masa completa que se movió. Y ahí, de repente, pues en Google Earth, un ojo más o menos entrenado puede detectar esas cosas, ¿no? Lo vas a diagnosticar y lo vas a resolver tú como gestor de riesgos. La respuesta es no. Pero sí vas a poder identificar que hay algo ahí, ¿no? Y que están todas las características de la forma de un deslizamiento antiguo. Y si volteas a la derecha y a la izquierda, te das cuenta que todo, todo está sujeto a movimiento. Es un sitio súper inestable. Y bueno, a alguien se le ocurrió que por ahí podías pasar la carretera, ¿no? Ahí vemos nuevamente los elementos del deslizamiento, ¿no? Primero se forma la grieta. Ahí está la grieta. Y luego el escalón se desliza y vemos todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que hemos venido estudiando ahí aparecen en el deslizamiento. ¿Cuál es el problema de esto? Que si entra mucha humedad y se satura el suelo, este deslizamiento puede convertirse en un flujo. Y el flujo, ya dijimos, que es todavía peor que el deslizamiento. Y bueno, ahí vemos la carretera, ahí vemos escarpes por todos lados, zonas de compresión. Algunas ya están más erosionadas que otras. Pero la geología, la forma que ustedes ven no es una forma natural y con un ojo bien entrenado pues pueden empezar a identificar los antiguos deslizamientos, ¿no? Aquí está el material que se movió y acá están las pompis, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes permanentemente lo tengan a la vista esto porque puede ser la diferencia entre resolver un problema o no resolverlo a tiempo. A veces, los árboles no nos dejan ver qué hay abajo y para eso se utilizan las metodologías LIDAR. Antes usaban aviones como estos con un láser que nos va permitiendo ver lo que hay abajo. Ahorita ya hasta los drones, hay drones con LIDAR y cada vez es más económico este sistema nos permite diferenciar entre los árboles y el suelo. Entonces, aquí podemos pedirle a un software que nos haga el gran favor de rebanar todos los árboles, de quitar todos los árboles y dejarnos el modelo del terreno. Entonces, aquí tenemos el modelo digital y acá abajo tendríamos el modelo digital del terreno. Entonces, este modelo digital del terreno es el que nos va a ayudar porque podemos quitar en un software los árboles y entonces encontrar los cambios. Aquí vemos el flujo lento, el flujo lento quiero que ustedes observen nuevamente, aquí está un flanco aquí está el otro flanco aquí vemos el material que se movió y acá hay algo que lo detuvo pero observen ustedes detalladamente y ya deben de ser expertos en eso aquí hay una U y aquí hay un montículo y bueno todas estas estrías que tienen que ver con el movimiento más o menos lento el creep esto ocurre porque el suelo se está comportando plástico es un suelo que no está sólido y se comporta como un plástico habitualmente hay una superficie de falla abajo de deslizamiento entre un material muy rígido y el material que se está moviendo la característica más importante de la inestabilidad de laderas es la forma de los árboles un árbol vertical usar otro color aquí decíamos nosotros que los árboles crecen así derechitos pero cuando se está moviendo la ladera pues el árbol no puede crecer derechito y se vuelve perpendicular ellos se vuelve perpendicular a la superficie de la ladera crecen así y hay árboles que son muy picudos como este de aquí que no quiso crecer así sino que se fue adaptando y fue curveando entonces estas son señales que nosotros podemos utilizar para identificar el problema de inestabilidad y tomar medidas a tiempo medida puede ser ordenar el territorio y patitas para que las quiero me coloco en otro lugar ordenar ese territorio implica alejarnos de estos sitios y llamarle a quien más confianza le tengas o por otro lado puedes tomar otras decisiones lo más grave decíamos nosotros son los denominados flujos aquí es tanta la cantidad de agua que se acumuló que el material fluye y el flujo se convierte en una lengua de gato aquí tenemos la pintada en Guerrero por el ciclón tropical Manuel y aquí tenemos Angangueo Michoacán por flujos también lluvias intensas en la zona estos son los peores casos y platicamos nosotros si tenemos mucho cuidado nos preguntaríamos ¿qué hace aquí este montículo? porque hay un montículo aquí y bueno yo no no he hecho el estudio pero casi les puedo asegurar que antes de que esto ocurriera aquí hubo un deslizamiento que esta es el anticlinal la A y la U y acá estaba la zona de compresión entonces la pintada estaba realmente al pie de un deslizamiento antiguo donde vino la lluvia aumentó la humedad y pasó de ser un deslizamiento a transformarse en un flujo esto es algo bien interesante digo habría que revisarlo ¿qué harían ustedes? bueno parte del trabajo sería pasar a lo mejor un avioncito aquí o un dron que me dé un dato lidar que me permita quitar toda esa vegetación que no me deja ver con claridad también podría ir a recorrer y sobre todo llamar geólogos especialistas que nos podrían ayudar a identificar qué fue lo que ocurrió porque pues reconstruir las casitas aquí poner otra vez casitas en toda esta zona pues no parece algo muy sensato ¿no? entonces ¿qué voy a hacer después de que ocurrió esto? pues necesito entender cuál fue el problema y una vez que entiendo cuál fue el problema puedo determinar qué hacer cómo genero condiciones que regresen las fuerzas motoras y las fuerzas resistentes a un equilibrio lo suficientemente aceptable para que no se repitan las amenazas o de plano este si la zona toda la zona está sujeta al mismo problema pues agarro todo este pueblito y lo colocamos en otro sitio ¿no? la reubicación entonces como verán comprender este peligro sus componentes sus causas naturales y socios naturales nos ayudará a tomar mejores decisiones aquí solamente lo recordamos cómo se mueve el flujo en forma de lengua de gato y la parte de la punta es la que tiene mayor cantidad de energía cinética y es más destructiva por supuesto ¿no? aquí bueno ¿qué se puede hacer? puedes colocar un muro en zonas de flujo el muro puede ser sobrepasado y el material fluir por los lados entonces ese muro tiene que estar bien diseñado no puedes hacerlo nada más así porque sí ¿no? la solución puede ser peor que el problema original entonces ahí les va de nuevo y entonces tenemos que tener bien claro qué tipo de flujos podríamos tener y colocar muros protectores aunque ya cuando colocaste un muro protector pues ya estás tarde acá puedes poner arbolado que detenga parte de la velocidad puedes colocar un muro de contención el muro puede ser rebasado y también el flujo puede irse por los lados entonces todo esto se puede calcular se pueden estimar soluciones pero ya cuando estás en esa situación tienes que identificar es un poco complejo porque cada una de estas puede ser una pila ¿qué es una pila? es una pila es una cantidad de material que está ahí guardado entonces yo puedo simular esto es lo que usted está sacando observa una simulación simular que se mueve esta pila o simular que se mueve toda esta otra pilota y hasta donde llegaría y algo nuevamente aquí chicas chicos aprendan a observar los detalles finos ¿qué opinan de esto? ¿no les parece que aquí hay una U y acá hay un montículo? ¿y qué opinan de esta forma semirredonda así grandotota aquí esto es LIDAR es decir aquí ya le quitaron árboles y ya no se ve es un modelo digital del terreno allá hay una forma y abajo también se nota otra configuración por lo tanto el problema no es necesariamente la pila que está aquí que estamos simulando sino que el problema tal vez puede estar mucho más arriba ¿no? entonces va de nuevo ahí estamos simulando que esa parte de arriba es la que se mueve y bueno una obra de contención puedes colocar muros puedes colocar palitos para que atrapen parte del material hay varias formas de hacerlo pero ya cuando estás haciendo una cosa de estas es porque seguramente dejaste pasar oportunidades que tuviste antes de construir de identificar cosas que eran para ustedes ya muy fáciles de distinguir espero yo que así sea siempre de aquí en adelante por tanto las fases de la gestión del riesgo de desastre requieren el conocimiento de los peligros cuando son peligros ocio-naturales más aún este peligro en particular se puede gestionar en fases prospectivas correctivas reactivas incluso correctivas prospectivas a veces necesitamos generar el contexto técnico político económico cultural social y jurídico y administrativo para poder solucionarlo y con esto estaríamos cerrando la imagen con la pintada la triste realidad de estos eventos cuando no somos capaces de comprenderlos y de gestionarlos de la manera más adecuada posible Secretaría de Marina recuperando tristemente los cadáveres de la pintada por lo tanto no es un tema bonito nada más a mí me fascina me llena de emoción es un tema del cual en México dependen muchas vidas muchas personas el desarrollo y el futuro de muchas otras tantas entonces nos vemos en unos minutos para poder dialogar este esta vez no nos toca nos vemos en la próxima sesión para dialogar sobre estos temas que espero les apasionen terminen de leer sus materiales y sigan haciendo sus textos argumentativos gracias a todas y a todos